Por favor, vamos a intentar hacer silencio porque vamos a hablar de un tema muy delicado, muy triste. Hace unos meses nosotros les contamos la historia del cáncer de seno por el que padece Diana Quijano, la actriz peruana. Y ella estuvo acá, inclusive hablando para las cámaras de la red, pues resulta que ya se sometió a una operación y ya su seno fue removido. Ella misma nos cuenta cómo le ha ido con todo esto, cómo se siente, cómo ha sido todo este proceso. Diana, bienvenida a la red. Yo me he quedado impresionada porque cuando te dicen este tipo de noticias es tan fuerte porque lo único que uno se imagina es que se va a morir, ¿no? O que se va a demacrar o que la quimioterapia pues te va a destrozar. No me preocupé tanto en que iba a perder el seno, pero bueno, ya me habían advertido que las paredes de mi seno eran muy delgaditas, que no era que el quiste fuera tan grande y que muy posiblemente me iban a tener que extirpar el seno. Y entonces la operación me dijeron que primero me sacaron de aquí unos ganglios que se llaman ganglios guía, que son, bueno, a mí me sacaron tres. Entonces el procedimiento es abrir y ver cómo está ese quiste y estaba felizmente encapsulado. Este filiberto se fue. No me tuvieron que hacer ni quimioterapia ni radioterapia, pero la pastilla por cinco años sí la tienes que tomar. Yo ya ando sin sostén y no siento ni la falta ni la sobra, ¿no? Este, yo no sé si es mi proceso o es que más adelante voy a sentir la falta, porque sí he estado adormecido y recién estoy teniendo sensibilidad en esa área. Me pica mucho donde se supone que estaba el pezón, ya no está. La cicatriz es una cosa así horrible, pero sí, pues está fea, puede mejor. Yo decía, no, sáquenme la otra para estar igual, pero no, felizmente, menos mal que no me sacaron la otra porque la chico... Está terrible la cicatriz. Yo prefiero quedarme así como estoy, seré asimétrica, pues no hay... Tener ganas de vivir porque me falta una teta. Tener silicona que me van a hacer un molde de la otra y voy a estar pareja, porque no todos los personajes que voy a hacer se va a poder ocultar que no tengo chichi o que es una mujer que ha tenido cáncer. No, yo quiero hacer la mayor cantidad de personajes lo más versátiles posible, ¿no? Entonces, que me falte una parte del cuerpo en pantalla, yo creo que sí va a ser un problema. Entonces, por eso ya me puse en búsqueda de este escultor, porque me dicen que se puede pegar a la piel y que no parece prótese. Señores, de verdad que sí, aceptarse, amarse, el que me quiera así bien, el que no me quiera así tan bien, me miro al espejo, me siento bien conmigo misma. Conté que les voy a decir una cosa, fácil no debe ser, no debe verse así al espejo. Esto tiene que ser un trabajo de verdad profundo. Esto no es trabajito de redes sociales ni de andar quejándose en redes sociales. Es un trabajo tan importante que es un trabajo de interiorización. Sí, sí. Exactamente. De acuerdo. Es para buscar tu verdadera esencia y es a lo que te lleva. Porque toda la filosofía de la vida es a que tú seas verdad, tu verdad. Tu verdad es la que debes expresar. Por eso hasta la vanidad se renuncia. Es una maldición. La vanidad es una maldición. Tengan cuidado. Y a entender que hay cosas que no se pueden cambiar. A pedir, no sé, a quien usted crea que le dé la sabiduría suficiente para entender que por más que llore, grite, patalee y haga cosas. Es que lo que hay que cambiar está aquí y en el alma, mi amor, en el alma y en el corazón no hay nada que hacer. Así es. Diana, te acompañamos de verdad y muchas gracias por hablarnos. Por desnudarte ante nosotros. Sí. De verdad que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!